Las últimas imágenes de Megan Fox en bikini no son casualidad, pero tampoco un regalo para sus seguidores. Simplemente, la actriz se ha propuesto demostrarle al mundo que su salida de Transformers 3 no le ha afectado y que su carrera puede seguir en la crista de la ola sin la famosa saga. El diminuto bikini, los tatuajes al sol y los trabajados abdominales. Todo forma parte de un plan preestablecido de la actriz, que insiste en que ni fue despedida ni su carrera se encuentra en el filo de la navaja, como se dice por ahí. En cualquier caso, los intentos de Megan Fox por demostrar lo bien que se encuentra dejan un nuevo detalle sobre su anatomía, un nuevo tatuaje que reza. Aquellos que bailan serán tomados por locos por aquellos que no pueden oír la música.